Hola, con motivo de las primeras jornadas de la gamba roja de Tarragona, que se celebran del 13 al 29 de marzo, me animo con una receta clásica, sencilla y sobre todo muy rica, especialmente si es con gamba fresca de Tarragona. Vamos a ello. Ponemos sartén al fuego, machacamos unos dientes de ajo, chorrito de aceite y añadimos los ajos. Y vamos a dejar que se doren a fuego lento mientras pelamos las gambas. De las gambas solo vamos a quitar la parte de las patas. Dejamos la cabeza, como no, y la parte final de la cola, que además de quedar más elegante, nos permite cogerla luego. También vamos a quitar las tripas, el hilillo que tienen en el dorso. Hacemos un corte y tiramos de él y sale con mucha facilidad. pellizco de sal y las ponemos al fuego. Las vamos a dejar 30 segundos por cada lado. Ya sabéis que cuando un producto es tan bueno, lo mejor es tocarlo lo mínimo. Así que vuelta y vuelta, y para darle un punto intenso de sabor, las vamos a flambear con licor de anís. Queda un punto muy sutil, pero si el anís no os gusta lo podéis hacer con brandy o con coñac. Un buen chorro, le acercamos el fuego, si lo hacéis con la vitro, pues acercáis un mechero y hasta que se consuma el alcohol, hasta que se apague. Lo retiramos, picamos un poco de perejil fresco, esto muy rápido para que no se enfríen. Un meneo y listo. Y ya sabéis, si no os apetece hacerlas en casa, en los restaurantes de Tarragón hasta el 23 de marzo, podéis disfrutar de estas magníficas gambas. Bueno, espero que os haya gustado, un abrazo, hasta luego.